En este video les voy a compartir como hacemos la instalación del acero de la varilla para esta entrada también les voy a compartir como instalamos esta tira de melamina para que quede una ranura en el concreto en la cual vamos a instalar nuestra tira de luces LED y también todos los detalles del acabado de este concreto para estos escalones modernos para que veas el video hasta el final Hola que tal amigos les saluda Alex Zamora me encuentro en el proyecto que le he estado dando seguimiento de esta renovación de esta entrada de esta casa ya les compartí dos videos de este proyecto y en esta ocasión les voy a compartir en como hicimos estos escalones esta escalera así que con esto arrancamos este video amigos si no han visto los videos previos se los voy a dejar en la descripción los enlaces si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y espero que disfrutes este video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Y bueno amigos Estas maderas que está poniendo Héctor aquí Esos pedacitos Son para poner unas luces LED ¿Cómo se llama? LED ¿Qué tipo de luces van a poner? No va a decir No va a decir porque lo voy a quemar ¿Qué tipo de luces son aquí? Son unas luces LED Si es cierto Estás bien chilo Pero son como unas Le dicen Luces de Soga o algo así en español O una línea de luces Así Así que So aquí vamos a poner uno Todo esto va a ser concreto Y las luces para que quede fácil de ponerlas después Y no se vea So Quedan por abajo Esto va a ser como un moldecito para la luz Después se va a quitar todo esto Bueno amigos No es que no pueda poner esto Sino que el camarógrafo me pone nervioso O estorba Siempre está ropera Siempre está ropera A ver Voyabo Quitate vos No me digas así Enfrente de la gente ¿Qué van a decir? 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 Amigos si se preguntan por qué estoy cortando con esto No es que no tengan la herramienta para cortarlo Simplemente es que Como estábamos ocupando la sensión hace rato O este No es fácil casi con la pura batería ¿Cómo se llama esta herramienta? Esta se llama Le decimos la cochupeta Esto ¿Ve? ¿Cómo alguien por ahí? Eso que no le marqué ¿No? Sirvió a marcar Aquí va la otra La otra maderita La otra maderita Que va a servir para Las luces LED ¿Luces qué? ¿Luces qué? ¿Luces qué? LED 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 Luces 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 LED Este fue el último chicharronazo amigos Y ahora sigámonos A pestear Y así nos vamos Bien despacito Ya del día de hoy Ya se está poniendo la Este producto que utilizamos Para separar Para que haya una separación Del concreto A lo que es el cimiento de la casa Es esta Esta pequeña hoja Que es de base de asfalto Se pone todo alrededor Donde hay pared a pared Y se va poniendo con unos Con unos clavos para Albañilería Así es como queda Así es como queda Y así es como queda en todos los trabajos Aquí está un Ismael Israel haciéndolo Y aquí también ya pueden ver Todo el Todo el acero Estas varillas están sueltas No crean que están En el suelo Tiene espacio Del suelo La grava Y aquí se están calzando Con esos bloquecitos Aquí le llamamos Dobbies En inglés Para que no peguen Las varillas Haya una separación Que no peguen en el suelo Y allá pues Allá están las losas De concreto también ya Y ahorita ya se mojó todo Ahorita son las 3 de la tarde Estamos en verano Ya los últimos días de verano Pero Es un espacio pequeño Así que esperemos Que todo salga bien Estas maderas que ven aquí amigos Son unas tiras de melamina Allí están clavadas En la parte de abajo De los escalones Esas maderas Van a dejar una ranura Y en esa ranura Vamos a pegar Las luces Las tiras de De luces Luces LED Que vamos a poner aquí Entonces se ponen Con clavos Delgaditos Los clavos que son Para carpintería Como para Para molduras Y todo eso Clavos pequeños Y así es como se sujetan Y aquí están En todos los escalones Para que puedan ver Ese detalle Y aquí está el equipo Listo Estamos esperando El concreto No más Y ahorita vamos a A empezar Con este proyecto Bueno amigos Pues se llegó el día Del concreto Ya está todo Empezamos por los cuadros Aquí Aquí tenemos Arturo A Miguel Y a todos los muchachos Aquí le estamos Echando montón Verdad Y ahorita vamos a empezar Allá con los escalones En la descripción De este video Les voy a dejar Los detalles De esta mezcla Incluyendo el color Para que la busquen Ahí ¡Suscríbete! 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 Y se sigue llenando Los escalones Se viene floteando ya Con la flota se va acomodando Que todo quede bien llenito ¿Va Arturo? Y acá arriba Ahí anda Miguel con la flota Es esa llana grande Como tipo llana de madera Que ya la han visto En los proyectos ¿Qué está haciendo con la cuchara? Estoy limpiando Estoy limpiando Estoy asegurándome que el cemento quede bien Sacar todo el cemento De donde está la madera Acuérdense que Vamos a dejar la madera en la parte de abajo Y es lo que está haciendo Arturo En donde hace la esquina Está sacando bien Todo el El concreto De esa parte Aquí ya se están sacando Las estacas ¿Está fácil Arturo Para sacarlas? Vamos a tener que llamarle al formero Para que lo saque Ya se están sacando Las estacas Aquí Se llena el hoyo ¿Cómo vamos allá amigo? ¿De todo bajo control? Eso Sí, también va a salir en el video Vamos a mandar saludos Para todos los de Querétaro A todos los finisheros del mundo ¿Verdad Arturo? Que son los queretanos ¿Puro queretano don? ¿Usted también? Puro queretano Mi hermano ¡Órale! Yo no sabía que eran hermanos Es todo No, no, no ¿Dónde viene? Estamos hablando de ellos De los trabajos Ahí así se la va a hacer Sorprendente ¿Qué tiene que ver en esto? Ya se están quitando los tornillos Se está haciendo el acabado De la parte del frente Aquí ya se está haciendo el acabado De la parte del frente De los escalones Ya están removiendo todas las maderas El arte de trabajar el concreto ¿Verdad Miguel? Es un arte Es un arte A dos manos Con la flota Y con la llana Y los patines Es un arte ¿Dónde vienen esos patines Miguel? Porque muchos me preguntan Se hacen a mano Se hacen a mano Ahí están los patines Busquen en internet ¿Cuánto tiempo te hubieras llevado Arturo? ¿Por cuándo te hubieras llevado Arturo? ¿Y yo? Un día Oh sí Oh sí Aquí ya va quedando bien quemadito Las últimas pasaditas ya Ahí va quedando el trabajo Adonismo Hoy le tocó de jefe Adonismo Puro jefe Y ya nos cayó la noche Pero ya casi queda esto Ahí van los detalles Y esto ¿No se puede quedar para mañana esto? No nos espera Esto tiene que quedar el mismo día Quemadito Quemadito Yo sé que muchos lugares Lo dejan para el siguiente día Pero no es la forma correcta de hacerlo Así que si les dicen Que lo van a dejar para el siguiente día Y le van a echar una capita Ese albañil no sabe Lo que está haciendo Pero aquí no hay albañiles Aquí son maestro Y aquí No son albañiles tampoco Son especialistas En el concreto Ingenieros del concreto Ahora ya se está aplicando La leche Y el ingeniero de la leche ¿Quién es? Israel Ya lo han visto en otros videos también Y el día de mañana Por ahí como a las 8 de la mañana Se va a lavar Y ese lo voy a lavar yo Mañana me traigo mis botas Bueno amigos Con esto damos conclusión Al proyecto Ya quedó todo terminado Pues ya se le aplicó El producto El retardante Que ya les he mostrado En otros videos Este es el retardante Número 1 Y ya el día de mañana Vamos a venir A lavarlo Este retardante Es para hacer el acabado Si tienen alguna pregunta De esto Pues Vayan a mis otros videos De concreto Y ahí les muestro Y ahí les muestro Videos similares Donde les explico Exactamente Para qué es el retardante Para qué propósito Y como les digo Ya el día de mañana Vamos a lavarlo Pues ahora ya es el siguiente día De que se hizo el concreto Y ahora ya se está lavando Ya tengo videos aquí en el canal De cómo se lava El concreto Para que vayan a ver los detalles Nada más les quería mostrar un poquito Y aquí también Lo estamos haciendo a mano Aunque se puede lavar Con la lavadora A presión Pero a mano Queda mejor Y más detallado El líquido Que utilizamos aquí Es el número 1 Que también Ya se los he compartido En otros proyectos Así que Los que quieren aprender más De este tipo de concreto Les invito a ver Todos los videos de concreto Que tengo aquí en el canal Que tengo bastantes Y en cada video Van a aprender algo diferente Bueno y con eso Damos conclusión al proyecto Ya quedó todo lavado Ya quedó totalmente terminado Lo único que queda Es remover la madera Pero eso lo vamos a hacer En unos dos días Vamos a esperar Que frague un poquito Y ya vamos a remover la madera Y en el próximo video Les voy a mostrar Como instalamos Todas las luces Todo el alumbrado En estos escalones Así que espero Les haya gustado el video amigos Con esto me despido Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias! 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 Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!